Hola, son las 8 menos cuarto de un jueves 8 de diciembre y me voy sola a Valparaíso a pasar el día porque bueno todos mis amigos ya sí habían ido y pues yo todavía faltaba por ir entonces he dicho vale es mi último momento ya porque el sábado me voy de viaje así que me voy sola a Valparaíso como iba sola y a mí me encanta hacer estas cosas cogí un free tour y quedamos en esta plaza que estáis viendo aquí ahora mismo y pues tuve muchísima suerte porque el free tour sólo estábamos tres personas literalmente yo y una pareja más y fue genial o sea la verdad es que creo que ha sido de los mejores free tour que he hecho y parecía un guía privado o sea fue muy muy guay ah 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 poco ah ah he acabado de hacer un tr nurture que está como unas dos horas o así y me ha encantado o sea que haya sentido todo en plan está todo como operations súper pentad ya sí y está muy muy y no sé porque me recuerda como amón madre de parís está muy guay me ha gustado muchísimo y ahora estoy como bajando al puerto que allí hay como un metro y en vez de coger el bus voy a coger el metro y voy a ir hasta allí y eso me voy a viña así como corriendo a todo rápido he comido una empanada así como súper rápido porque creo que tengo poco tiempo y no me quiero sentar a comer así que eso me voy a viña ahora estoy en la estación esta de tren o metro o lo que sea y sale 15 minutos que me voy a viña así un ratico y luego vuelvo y ya me piro o sea voy a coger el siguiente bus porque hoy es puente y no me la quiero jugar aunque solo soy una persona y creo que es más fácil conseguir autobús pero no me la quiero jugar así que eso me voy a viña así un rato porque en palco creo que ya lo he visto casi entero con el guía y ha sido muy muy guay y me ha gustado mucho así que eso me voy a viña un ratito y ya no vale ya el siguiente día en plan ayer volví bastante pronto de palparaíso estaba reventadísima o sea reventadísima cené y dormí o sea no hice nada más ayer tipo volví sobre las 8 y media 9 llegué a casa creo y literal llevaba desde las 8 de la mañana en la calle sabes y no o sea mis pies no podían más me ha salido o sea no podían más no podían más en serio y eso la verdad es que ha sido la primera vez que he ido como sola a algún sitio en plan sola 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 durante un día entero en plan no la primera vez porque vine a santiago pero creo que era como distinto que estuve una semana sola pero como que sabes que no era porque porque tenía que estar sola o sea porque la residencia no habría hasta el 1 porque no sé que fui a otro sitio pero no sé dónde sabes pero como que no era lo mismo me está cansando el brazo fue como la primera vez que cogí un free tour sola y fue súper guay en serio encima como que el free tour que cogí el chico le gustaron como los grupos pequeños y así y éramos literalmente tres personas tres personas sin más me gustó mucho la experiencia y por supuesto que la repetiría así que eso es súper súper guay y no en serio recomiendo mucho viajar sola y no esperar tipo a nadie o sea claramente si nadie quiere ir o todo el mundo está haciendo otra cosa y tú quieres ir pues vete o sea no esperes a nadie y haz lo que te dé la santa gana y ya está porque en serio es lo mejor que puedes hacer y eso fue una experiencia muy guay así que eso bueno dejo el vídeo por aquí ya así que espero que os haya gustado mucho como este día solitario conmigo yendo a una ciudad preciosa por cierto Valparaíso me encantó y eso este es como el último vídeo de que voy a grabar en chile o sea este fin de semana que estáis viendo esto es mi último domingo en chile así que así que muy fuerte y ¿qué iba a decir? no me acuerdo si os ha gustado pues dadle a like suscribíos y eso seguiré subiendo vídeos por aquí pero último domingo de vídeo en chile no me acuerdo